Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy JC, quien está detrás del proyecto de Catsy Music y esta es una, bueno, es una pequeña introducción, digamos, al canal o a la página de Facebook o a la plataforma en la cual se destina el video para hablar acerca de lo que es el proyecto en sí, cómo surgió y cuál va a ser el futuro del mismo, así que espero que les guste. Catsy Music nace como un proyecto en solitario donde se explora la posibilidad de poder desarrollar ciertas melodías y ritmos que quizá en otro tipo de circunstancias no se podrían desarrollar precisamente porque vengo desarrollando también de forma musical otro tipo de géneros en lo que es mi banda original que es Ravens, ¿no? Aquí dejaré algunos extractos para que puedan ver a qué se dedica exactamente ese proyecto, ¿no? Entonces Catsy Music busca precisamente separarse un poco de esa parte que explora las influencias de rock o metal y otros sonidos que puedan derivar de subgéneros, ¿no? Derivados de los mismos, por un sonido más cercano a lo que es la onda low-fi, hip-hop o la electrónica o el drip-hop y diferentes mezclas experimentales y acústicas que permitan desarrollar ese tipo de atmósferas un poco más íntimas, más casuales y que permitan comunicar otro tipo de mensajes, ¿no? Catsy Music se desarrolló como tal a mediados de junio de este año 2020 en pleno, bueno, en pleno periodo de cuarentena debido a la pandemia que se está viviendo Y para el desarrollo de las canciones se empezaron a utilizar diferentes ritmos y mezclas y beats muy influenciados por, como mencioné, el low-fi hip-hop, el vaporwave, el synthwave de artistas que... Bueno, acá estaré colocando algunos de los artistas que me han inspirado ya que mi memoria no es exactamente la mejor Pero cada uno de ellos ha tenido una influencia muy fuerte en mí para poder crear lo que sería el primer EP como Catsy Music que es Representation, ¿no? Un conjunto de siete tracks, los cuales dan forma a esta idea de explorar la sociedad, nosotros mismos, nuestras emociones y sentimientos como la soledad, la melancolía, el amor, la ansiedad, entre otros más, ¿no? Que creo que más que uno se sentirá identificado sobre todo en esta época, ¿no? Para poder desarrollar cada uno de los sonidos, en general utilicé diferentes tipos de librerías de música, samples, instrumentos virtuales Acompañado siempre por mi buena amiga, la Alesis Q25 Es un controlador MIDI con el cual he podido componer gran parte de las melodías en cuanto a los pianos Los sintetizadores, los loops, los beats, la programación de los mismos Y el secuenciamiento de diferentes tipos de estos ritmos electrónicos en base a una idea, ¿no? Y básicamente con esto se ha estado trabajando a lo largo de varios días, como mencioné en el mes de junio Casi a un ritmo muy acelerado, muy orgánico diría Intentando o procurando terminar una pista por día, dentro de lo posible Y haciendo muchas pruebas y modificaciones y arreglos Ya en lo que es la fase de la producción y el mix, ¿no? De los diferentes tracks Este EPIER para mí representa una exploración de diferentes emociones y sentimientos Y espero que puedan disfrutarlo de inicio a fin Son siete tracks Y nos llevan desde lo que puede ser una charla casual en un bar A una reflexión a altas horas de la noche sobre cómo nos encontramos nosotros en estos momentos Nuestras expectativas con respecto al futuro Y un latente sentido de nostalgia sobre cómo eran las cosas antes de todo esto O recordando escenarios de nuestra infancia, ¿no? Este trabajo, Representation, tiene la capacidad de evocar todas esas cosas en muy pocos minutos De duración de cada pista Pero que en el momento se siente como una eternidad Y para mí poder desarrollar cada una de estas ideas musicales Ha sido toda una experiencia sumamente gratificante Y que estoy muy seguro que podrán disfrutar Desde cualquiera de las plataformas en las cuales estará disponible el trabajo Bueno, finalmente les invito a poder escuchar Representation El cual estará en disponibilidad a través de Bandcamp Buscándonos como Cats in Music El álbum podrán adquirirlo desde el módico precio de dólares O adquiriendo cualquiera de las pistas de forma individual a un dólar, ¿no? Lógicamente si estás en Perú Si eres libre de escribirme al Inbox Para poder tener... Aunque es un poco más directo Ya que no hay necesidad de hacer tanto uso de plataformas terceras Para poder adquirir el álbum Y todo el material bonus que se está ofreciendo con el mismo Pero si me estás viendo del extranjero La única forma de adquirirlo es a través de Bandcamp por el momento, ¿no? Así también quiero aprovechar Bueno, si están viéndolo ya deben saberlo En anunciar el canal de YouTube Donde también van a estar en disponibilidad y de forma gratuita Para que puedan escuchar cada una de las pistas Lógicamente con algunas pequeñas variaciones Para que puedan tener una idea general de las mismas Y con el uso de diferentes videos e imágenes Que van a complementar la experiencia Están más que bienvenidos Acá dejo los enlaces en la descripción del video En la parte superior del mismo Dependiendo de la plataforma donde esto esté Y estén atentos a la página Ya que se estarán liberando mucho más material Y contenido exclusivo de Representation Y estén más que seguro Que siguientes trabajos próximos a estrenarse A lo largo de este año Así que muchas gracias Y espero que puedan disfrutar los vibes de este EP Hasta luego Yo soy JC Y me pueden seguir como Cats in Music En Facebook, en Bandcamp y en YouTube